Para ganarse el respeto hay que echarle muchas ganas La gente no se hace grande de la noche a la mañana Los hechos hacen al hombre Y también hacen su fama Huérfano desde muy chico Arturo tuvo interés Y de todos sus hermanos Él se puso a la cabeza Y conoció desde niño La cara de la pobreza Nació y se crió ahí en lo alto Donde el águila ha ascendido Allá por entre la sierra Está su pueblo querido Ese rancho de la palma Cuna de gallos muy finos Su pasión son los caballos Los cuida con mucho esmero Arturo no se preocupa Nada le causa desvelo Lo quiere mucho su gente Porque es amigo sincero Como recuerda la palma La tuna y el cerro viejo El rancho de Vallecitos El barranco y el potrero Donde sembró desde niño Por las barrancas del cerro Su madre ya está en el cielo Desde allá lo está cuidando Arturo nunca la olvida Siempre la está recordando Quiere mucho a su familia Su tesoro más sagrado